Se implementan huertos familiares en Sabiango. En el marco del convenio entre el municipio de Macaray y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ, se implementan en varios sectores los huertos familiares. Esta vez los técnicos de las dos instituciones visitaron la cabecera parroquial de Sabiango para capacitar alrededor de 30 personas en la preparación de terreno, elaboración de abono orgánico y otros temas. Adicionalmente, se entregó semillas. Posteriormente, se lo hará con medicina veterinaria para el cuidado de sus animales. Paralelo con esto, se incluyó dentro de estas capacitaciones y con el objetivo inclusivo a adultos mayores del lugar, mientras que personal de Ban Ecuador les habló sobre sus líneas de crédito. En el marco del convenio interinstitucional entre el MAC y el GAP, Macará, se vienen realizando un proyecto que se llama el de huertos familiares, donde se les entrega medicina veterinaria para sus animales, semillas también, se les enseña a preparar el terreno para que hagan los huertos familiares de hortalizas. Se les enseña a la preparación de productos orgánicos, de abonos orgánicos para la producción de sus hortalizas y también se les está dando espacio para la comercialización en las ferias que se realizan en los bajos del municipio Macará. Ahora, al proyecto lo estamos haciendo inclusivo. Hemos trabajado con las personas, las chicas de acción social, donde estamos incluyendo a personas con discapacidad y adultos mayores. También nos estamos integrando a este proyecto que es muy bueno para las personas.